Sí, felices. Felices con Toluca de estar acá, de estar mostrando las cosas que hace la gente en el taller. La verdad es que cuando uno ve todo en un mismo lugar, emociona. Muy contenta. Cuéntanos cuál es tu disciplina específicamente. Cerámica. Nosotros manejamos la cerámica junto con la gente del taller. Trabajamos también el vidrio. Y bueno, eso es. ¿Cuántos alumnos tenés? Y aproximadamente 30 alumnos. Un número también importante de gente que concurre. Sí, por suerte sí, mucha gente. Además, lo lindo es que viene gente, familias, los chicos, las madres, las abuelas. Y se juntan en el taller o van en distintos horarios. Y bueno, muy contentos con eso. Contanos un poquito tu trayectoria. Bueno, yo me formé en la cerámica desde muy chiquita en la escuela primaria. Y después talleres como el de Carlos Herzwer, el de Silvia Carbone. Soy profesora de educación visual en Bellas Artes de Luján. Estudié. Y bueno, luego hice una tecnicatura en cerámica. Bueno, y nada. Prueba y error. A probar y a experimentar hasta que salga. Bueno, y hoy esa aposta se la pasás a tus alumnos. Que prueban, experimentan y crean. Sí, es que la cerámica tiene la magia del fuego. Es inconmensurable. Es inabarcable. Uno nunca termina de investigar y nunca termina de aprender todo en la cerámica. Es realmente basta. Y bueno, junto con la gente que viene al taller, con los expositores de esta muestra, seguimos averiguando cosas nuevas todavía. ¿Tenés alumnos de qué edades? Desde los 7 hasta los 70 y largos. ¿Y alumnos de hace cuánto tiempo que vienen a los talleres? Y 6 años. Es decir, hay que tener una constancia. Sí, porque te digo, es tan rica la cerámica y las posibilidades que la gente no se aburre. Porque siempre hay algo nuevo por probar y por aprender. ¿Te nutris vos de ellos? ¿Acaptás cosas de ellos? Absolutamente. Absolutamente. Uno siempre sigue aprendiendo de ellos. Yo, cada trabajo de la gente que viene, es como tirarle puntas, pero ellos también ponen. Entonces lo que sale es una cosa maravillosa. Sí, yo aprendo de ellos.